Cuéntanos, ¿qué beneficios encuentras tú por entrenar y competir consigo? Sí, pues yo el modelo que utilizo es el Sulto Spartan, que al final es el más completo de Sulto y prácticamente es un reloj que utilizo en mi vida diaria. Lo utilizo en todos los entrenamientos, tanto en aguas abiertas como en piscina. El ciclismo se da todos los datos que necesitamos, incluso datos de vatios, vatios medios, todo el tema de actitud, del nivel acumulado. Y para carrera a pie, al final es un GPS contero en el que puedes hacer de todo, contabilizar por vueltas, incluso planificar el entrenamiento antes de salir a entrenar. Y sobre todo lo que se destaca junto es su precisión de GPS, que ahora utiliza la tecnología de Loras, que es un GPS mucho más preciso, en el que realmente cuesta muy poco coger el satélite, prácticamente salir de casa y hacer señal de satélite, por lo que al final esos pequeños detalles... Claro, yo creo que esa no es. ...que Sulto Spartan sea un reloj puntero hoy en día a nivel comercial. ... ... ... ... ... ...